Ahora Te quiero que me quieras Ya no tengo tus besos Ya no tengo tus pies Nena Ya no juegues conmigo No quiero ser tu amigo Pues no quiero perder otra vez Tu amor me está causando Una grave adicción Y aunque sepa que me daña Yo no quiero más de este amor No sé qué está pasando Con mi triste corazón Yo te busco en todas partes Y tú estás en la estación Estás ahí para partir Mi amor Estás ahí Para partir Mi amor Espero Que he pasado el tiempo Perdones mis defectos Y vuelvas Y vuelvas junto a mí Cabrón Tu amor Tu amor me está causando Por mi triste corazón Por mi triste corazón Y yo te busco en todas partes Y tú estás en todas partes Y tú estás en todas partes Y tú estás en la estación Estás ahí Gracias por ver el video.